Mírame una vez para ver Lo que tengo que hacer para estar bien Nunca más te pedí algo para mí Nunca más te pedí algo para existir Yo nunca antes de ti conocí La suavidad de amar hasta el fin Y mi voz ya cambió es lo que escucha Y canto para aliviar esto que No sé qué es todo Cada cosa que quiero se va sin decir adiós Siento el tiempo lento pasar Con el viento se van las palabras que te di Se crearon para ti Y no quiero embriagarme en mi penamor Una vez más Una vez más Para amanecer una vez más Junto a ti amor Cada cosa que quiero se va sin decir adiós Siento el tiempo lento pasar Siento el tiempo lento pasar Con el viento se van Y no quiero embriagarme en mi penamor Una vez más Una vez más Para amanecer una vez más Junto a ti amor Tengo pena por si tú conmigo no estás Pues bien Tengo ganado hin coolsado Tengo ganado Tengo ganado Tengo ganado Gracias por ver el video.